Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, a dónde vas Bien pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey Cómo decirte, tú eres el exponente infinito La X y la suma te queda bella y en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida de tu agua, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y darte lo entero Yo quiero que me doy otro beso, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno, te acerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y darte lo entero Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno, te acerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No, 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 no Gracias. Gracias.